Colombia presentó en Panamá modelos exitosos de proyectos innovadores de FinTech implementados en el sistema financiero del país sureño. Veamos. Con el fin de potenciar las exportaciones de servicios de software y tecnologías de la información a Panamá, que alcanzó los 200 millones de dólares el año pasado, Colombia presentó su oferta al sector financiero. En particular en Colombia estamos trabajando con la superintendencia financiera a los efectos de garantizar sandbox regulatorios que garanticen la innovación financiera entre los bancos y las FinTech y para eso el trabajo conjunto entre el sector financiero y el regulador resulta una de las tareas más importantes por avanzar. Colombia es el segundo país de Sudamérica con la mayor cantidad de emprendimientos en FinTech, con 124 proyectos innovadores. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de que a través de los sistemas de información lleguemos de diferentes maneras al ciudadano o a la empresa a que pueda acceder a servicios transaccionales a través de internet, a través de movilidad y con alto nivel de seguridad. En el encuentro organizado por ProColombia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones participaron dos empresarios colombianos. Jessica Tazón, Econews. Gracias.